Bien, la verdad me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar acá, mis compañeros me han tratado muy bien, me siento muy cómodo en el club, creo que fue una muy buena decisión el venir acá, la verdad que un poco trabajando para la idea que quiere el profe, esperemos ya lo antes posible poder empezar el torneo y que se nos empiecen a dar las cosas. Llegas a un país y una liga nueva para ti, ¿no? ¿Ya habías escuchado antes sobre la liga peruana y sobre la U en particular? Sí, sí, me había tocado venir a jugar una Copa Libertadores Sub-20 en 2013 y justamente jugué contra Universitario y contra otro equipo más acá, justamente en el estadio Universitario, así que sí sabía lo que, digamos, lo que era su infraestructura, su estadio, su complejo, me tocó venir a entrenar acá también, así que un poco de conocimiento de lo que era el club ya tenía. ¿Cómo es que te animas a venir a jugar aquí a la 1 y fue una decisión fácil de tomar para ti? ¿Las renovaciones fueron rápidas, demoraron? ¿Cómo fue el proceso de tu llegada? Fue difícil, la verdad. El fútbol colombiano está en un muy buen nivel y yo en el fútbol colombiano venía haciendo las cosas muy bien. La verdad, tenía opciones para quedarme en Colombia, ya llevaba tres años viviendo allá y en lo personal también sentía que tenía que salir un poco de mi zona de confort. En mi carrera siempre he sido de cuando siento que personalmente cumple un ciclo, no sé si futbolísticamente, pero personalmente sentía que era el momento de salir a buscar nuevos horizontes, nuevos proyectos y llegó esta opción que obviamente me sedujo por lo que era el proyecto deportivo, principalmente porque también sabía lo que representaba la U para el Perú y obviamente para Sudamérica. Entonces lo tomé como un muy buen desafío, un desafío más para mi carrera y por eso tomé la decisión de venir. Y hablando de desafíos, tú vienes de ser campeón contra Lima, ¿el objetivo con la U es el mismo? La verdad hablar de títulos nunca me ha gustado, creo que hay que ir paso a paso. Lo primero es conformar un buen grupo, luego de eso esperar los resultados y obviamente esperar a que se nos vayan dando las cosas. Sabemos que la U tiene una obligación, como todo equipo grande, de ser campeón, pero hay que tomarse las cosas con calma y esperar a ver cómo nos va a ir este torneo. No me gusta apresurarme a las cosas. Para la temporada que viene se han sumado bastantes refuerzos en el medio campo y esa competencia interna, ¿cómo te va a sentir a ti? ¿Te da una motivación extra o tú eres de los que prefieren enfocarse en el trabajo individual, personal y no mirar a los costados? Yo principalmente me enfoco mucho en lo que es mi trabajo, en lo que es mi día a día, en subir mi nivel yo, hacer las cosas para mí bien y obviamente también ayudar a los más jóvenes. Por ahí algún consejo, ya uno lleva años jugando y entonces también por ahí siento que tengo que aportarle un poquito también a los chicos que vienen saliendo, ayudarles y principalmente eso. No soy mucho de fijarme en lo que hace el compañero. Sí intento corregirlo, pero obviamente con buenas palabras y siempre para que el jugador crezca y sea más de lo que es hasta hoy. Me comentabas que ya conocías, digamos, a Bumar de una visita anterior, pero con el periodo ha cambiado, con los años. ¿Qué impresiones tienes ahora de tu nuevo centro de entrenamiento? La verdad es bastante completo, tiene muchas canchas, hay un buen gimnasio que obviamente es primordial para nosotros como deportistas, una buena área médica, creo que es lo que hoy en día el futbolista también anda buscando para poder llevar una carrera exitosa. Tú vienes de jugar Libertadores y ahora tienes la chance de jugar la Sudamericana, ¿no? Con la U. ¿Tienes expectativas grandes para ese torneo internacional? Sí, sí vengo de jugar tres Libertadores seguidas y claro, es un torneo distinto obviamente a lo que es Copa Libertadores, pero todo torneo internacional se juega de una forma especial. Sí, claramente creo que tenemos que ir paso a paso. Lo ideal obviamente es que tenemos que empezar ganando en nuestra casa y hacernos fuerte ahí, digamos, para poder meternos a fase de grupo, que es lo que digamos que es el primer objetivo que tenemos que tener como equipo, como grupo. ¿Y un mensaje para la hinchada de crema para cerrar la entrevista? Que estén tranquilos, que uno en lo personal y en lo grupal venimos haciendo las cosas muy bien, ha sido una pretemporada muy dura, pero que venimos trabajando con la convicción de poder lograr los objetivos que durante el año nos hemos trazado y esperemos también estar a la altura de lo que es la U. Así que en ese orden de cosas creo que podríamos decir que venimos haciendo un trabajo exigente y que queremos hacer las cosas bien para que obviamente el club siga creciendo y sea más grande de lo que ya es.